Quiero agradecerles de corazón, yo coincido, esta 39 edición va a ser, seguro, la edición más importante que el ciclismo sanjuanino pueda recordar. Gracias al esfuerzo de todos los que, aún sin conocernos, aún sin saber cómo pensábamos, qué pretendíamos, apostaron por la provincia de San Juan. Gracias por hacernos sentir que la maquinaria del deporte sanjuanino, una vez más, se pone al servicio de los mejores ciclistas del mundo que están acá, en las entrañas de la provincia de San Juan, en las entrañas de la provincia más deportista que tiene la República Argentina. Y quiero comprometerme junto con ustedes a que si esta es la mejor edición de estas 39 que lleva la vuelta a la provincia de San Juan, sea quizás un poquito menor de lo que tiene que ser esa 40 edición que tiene que llegar el año que viene, porque creo que hemos pasado situaciones difíciles y que la humanidad las ha podido superar. Así es que a todos los presentes, gracias por confiar en San Juan. A todos los presentes, gracias por permitirme cumplir la palabra empeñada. Gracias por hacer un cambio cultural también, de entender que el Estado tiene múltiples obligaciones, como salud, como seguridad, como educación, pero que cada uno de los sanjuaninos seguro. Y si el Estado promociona el deporte, como lo hacemos en la provincia de San Juan, le vamos a permitir ese pasaporte permanente, a vivir cada día un poco mejor, a mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos, que necesitamos, obviamente, mucho trabajo, pero también mucha recreación. Y para cerrar, agradeciéndoles a todos, decirles que estoy seguro que esta promoción del deporte que hacemos en la provincia de San Juan significa un crecimiento tangible del turismo y significa también una protección permanente al empleo y a las expectativas presentes y futuras de cada uno de los sanjuaninos. Bienvenidos a San Juan.